Gracias Universal. Cientos de personas salieron este miércoles a las calles de Nueva York para mostrar su rechazo por la decisión del gran jurado de no levantar cargos en contra del policía que asesinó a Eric Garner, un hombre afroamericano. Durante la jornada de protesta varias personas fueron arrestadas en las proximidades del Rockefeller Center tras protagonizar actos vandálicos. Un gran número de uniformados se desplegó por las calles de la Gran Manzana para preservar el orden tras darse a conocer la decisión judicial de no levantar cargos en contra del oficial de policía de piel blanca que asesinó a un padre de familia afroamericano. Las autoridades neoyorquinas se vieron obligadas a suspender el tráfico de la Sexta Avenida a causa de los desmanes protagonizados por los inconformes con el fallo judicial. Otra conglomeración de protestantes se registró en la estación de Gran Central donde los protestantes realizaron una manifestación pacífica al tirarse al suelo. Durante la noche de este miércoles, cerca de 30 manifestantes han sido arrestados durante la jornada de protestas que ha bloqueado varias avenidas principales de la ciudad.